Para operar una plataforma articulada eléctrica de la marca Sinovoo, en tablero de piso, con la llave seleccionamos tablero de piso, quitamos paro de emergencia, los paros de emergencia deben de quitar los dos, lo que es en tablero de piso y en tablero de canastilla. Para que nos pueda energizar lo que viene siendo el tablero y nos encienda la pantalla. Para poder operarlo tenemos que presionar el switch que se encuentra en la parte inferior de la llave, ya que si no lo presionamos no nos deja realizar ninguna función. Lo presionamos, el primer switch que tenemos en la parte inferior, es para girar la tornamesa, ya sea a la izquierda o a la derecha. El siguiente switch que tenemos es para elevar la segunda sección. El siguiente switch que tenemos es para elevar la primera sección. El siguiente switch que tenemos es para extender el boom. El siguiente switch es para la elevación del gym. El siguiente switch es para girar la canastilla, ya sea a la izquierda o a la derecha. automa mismo nos deja realizar o a la izquierda, ya sea a la derecha, ya sea al instante. Y él en la izquierda o a la derecha. Y el último switch es para la inclinación del canal de canastilla. para poder operarlo de control de canastilla con la llave seleccionamos control de canastilla y ahí ya procedemos a canastilla importante usar arnés de seguridad para poder operarlo tenemos que presionar el pedal que se encuentra en el piso de la canastilla al frente tenemos dos joysticks el cual el del lado izquierdo es para girar la canastilla o la tornamesa a la izquierda o a la derecha el cual hace también levante de primera sección el del lado derecho es para dar tracción en la parte superior cuenta con un switch que es para dar la dirección y adelante y hacia atrás es para dar tracción al centro tiene lo que vienen siendo cinco switch el cual el primer switch del lado izquierdo parte inferior es para elevar la segunda sección en la parte superior es para girar la canastilla ya sea a la izquierda o a la derecha el siguiente hacia el lado derecho es para la elevación del jeep el siguiente es para la inclinación de la canastilla el siguiente es para sacar el boom el siguiente switch que se encuentra del lado derecho es para el cambio de velocidad trae en los dibujos las imágenes trae para ir un poco más rápido o cuando es en rampa que es para un poco más lento al girar la tornamesa a ciertos grados ya sea a la izquierda o a la derecha se nos bloquea la tracción y se nos enciende un led en color rojo aquí ya no nos deja realizar tracción lo que se va a hacer es presionar el botón en color amarillo se presiona una vez se queda encendido y ya nos deja dar tracción si se deja presionado si se vuelve a presionar se vuelve a bloquear la tracción del lado izquierdo parte superior tenemos lo que es el claxon para dejar de operar el equipo ponemos paro de emergencia y en tablero de piso también ponemos paro de emergencia la llave la ponemos en medio para que no se nos descarguen los acumuladores